Música Vamos a elaborar un plato típico que se llama patiburrilla. Está compuesto de manitas de cerdo, patatas, laurel, aceite de oliva, pimienta negra, sin moler, entera, y huevo y sal. Música El amor lo pinta un niño, con los ojitos vendados, por eso viven a ciegas. Todos los enamorados, todos los enamorados, el amor lo pinta un niño. Tu marido y el niño van a ponerla, me dicen las calabazas. Me la comí con pan duro, mejor quiero calabaza, que un hombre borracho y tú no, que un hombre borracho y tú no, me dicen las calabazas. La cigüeña toma la conca de churón, por eso me trajo a vos en la laguna. En la laguna, niña, en la laguna, la cigüeña toma la conca de churón. Si los besitos de noche, se te volvieran lunares, te saldrían a la cara, más de doscientos millares, más de doscientos millares, si los besitos de noche. Tu marido y el río van a ponerla, y se ve un proyecto de la cigüeña, de la cigüeña, de la cigüeña, tu marido y el río van a ponerla. Allá va la despedida, con muchísimos colores. Se hacía en la boda, se comía muchas veces en la calle, porque en las casas no podía ser tanta gente. Y es la costumbre que aquí había, y se ponía el plato ese para comer al mediodía.